¡Habrase en Italia! ¡Chef! ¿Ya está listo el café? Sí, señor. ¡Chef, aquí! Dígame. Tú quédate afuera. Yo voy a quedarme adentro. Sí, señor. Mitad, ¿qué haces ahí? Todavía falta mucho por hacer y tú solo nos observas ahí, sentado. Llevo las cuentas y los registros. ¿Qué más quieres? Oye, Mahmoud, ¿por qué lo molestas? ¿Que no ves que está tan enamorado? ¿De quién hablas? ¿Hablas de Mitad? Oh, basta, amigo. ¿Cómo Mitad? Es imposible. ¿Por qué lo dices? Él es un hombre apuesto. ¿Seguramente es popular? Sí, claro, como sea. Te deseo lo mejor, amigo. Algún día tendrás a alguien. Calma. Estoy bromeando. Estoy bromeando. ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos! Mitad. 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 Tranquilo, era una broma. Dime, ¿te molestó? No, amigo, tranquilo. Sé que era una broma. Mi hermano tiene razón. ¿Yo podría enamorarme? ¿Qué tiene? Algún día te vas a enamorar de alguien y la vas a querer tanto que no pensarás en nadie más. Así que no vayas a rendirte aún. Seinel, ¿qué te pasa, amigo? ¿Te enamoraste? Bueno, eh... Increíble. Me alegro por ti. Eres joven y soltero. Es algo bueno que te hayas enamorado. Pero ten cuidado. No bajes la guardia y no te dejes engañar. Si es una mujer joven, soltera e inteligente. Es todo eso y más, amigo. Pero... Ah... Ah... Pero... ¿Pero qué, amigo? Shh. Dime, ¿cuál es el problema? No te enfades. ¿Por qué me enfadaría? La conoces. Anda, ya dime quién es. Está bien. Un gilé. ¿Quién? Ah... Un gilé. No te entiendo. Un gilé, amigo. Un gilé. Un gilé. ¿Nuestra un gilé? Sí. Habla. No me lo esperaba, amigo. Es que quedé impactado. Ella nunca sale de la mansión. ¿Cómo fue que te enamoraste? La observaba... de lejos, sí. Oh, claro. Me preguntaba por qué siempre traía tanta comida. ¿De verdad? Ajá. No, pero espera. Ella no lo sabe. Solo la admiro de lejos. Bien, averiguemos si ella siente algo por ti. Ah, no, 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 no. No lo hagas, por favor. ¿No tienes un poco de curiosidad? Ella también querrá casarse y tener hijos eventualmente. No se quedará en la mansión para siempre. Ya lo sé. Pero... y... el señor Sellita, amigo... se... opondría, ¿verdad? Ah. No lo había pensado. No estará nada contento. Creo que explotaría. Ah, ya me lo temía. Su amor terminó antes de que comenzara. Es verdad. Estoy bromeando, amigo. Mi padre te respeta mucho. Seguro te dará su bendición. Lo hará, ¿verdad? Por supuesto. Claro, sí. Entonces... ¿Entonces hablas... con ella? Sí, por supuesto. ¿De verdad? Todavía no puedo creerlo, Seineli. ¿Quieres té? Claro que sí, amigo. Está bien. Oigan, ¿alguien traigan a usted? ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Gracias!